bienvenidos a moto suárez hoy vamos a ver un breve vídeo de cómo limpiar engrasar y tensar la cadena vale en este caso utilizamos una mt-07 de ejemplo tengo un vídeo más detallado pero este va a ser breve y rápido vale en este caso que vamos a necesitar en este caso para todo vamos a necesitar grasa de cadena yo recomiendo la c4 de motor me encanta vale un limpiador de cadena específico dinamométrica en este caso con el dado de 27 dos llaves fijas de 12 un destornillado o algo para ya sabéis para meterlo aquí en la cadena y que se vaya del otro lado del basculante para amante y un calibre vale esta destensadita no está muy de extensa vale porque cada moto lleva una tensión pero si es verdad que está algo de extensa y también el par de aprietes de la tuerca del eje este va a 105 newton metros vale ya y un trapo para limpiar así que nada vamos al lío lo primero mi recomendación os parecerá una tontería pero lo primero es limpiamos la cadena y la engrasamos y luego la pensamos porque porque al estar sucia está más agarrota y ya si tú la limpia y la engrasa se va a estirar un poco entonces la tensión va a ser más exacta vamos dando y la diferenciado por lo poquito que le da vale entonces le vamos dando por fuera pero también por los retenes por dentro que donde coge la suciedad importante vamos girando nosotros manualmente la rueda ni se ocurre arrancar la moto y mete la mano aquí porque os vaya a tomar por culo básicamente ya tenemos la la cadena limpia entonces ahora vamos a proceder a engrasar la vale como la engrasó yo si os fijáis esto es un eslabón vale de cadena base con retenes si os fijáis donde lleva los retenes que lo lleva aquí y aquí yo para engrasar la lo que hago esto va así en graso aquí vale aquí en graso aquí y luego en el centro vale en el centro que sería así pero principalmente el lado de un reten el lado de otro vale y luego aquí afuera así pero para que se vea la cadenita engrasadita que se vea bonita así hemos engrasado vamos engrasando los retenes y la las ruedas las giramos en sentido horario esto es por comodidad vale no es por otra cosa porque coño si tú eres si tú eres zurdo pues vale pues lo haces así vale pero yo que soy diestro la grasa me gusta con la derecha y giro con la con la izquierda voy girando vale y voy echando si lo veis no vale y ya está ya está la cadena engrasa por fuera bueno si la quiere engrasa por fuera yo no soy partidario de engrasarla por fuera porque si tú tienes la situación engrasa por fuera estamos aquí engrasa por aquí por fuera vale cuando esto es ir así que va a hacer la grasa para afuera entonces si tú engrasa por dentro la grasa va a hacer lo mismo va a tender a por la inercia a tirar por fuera pero la grasa está adentro de dentro hacia afuera entonces te engrasa desde dentro hacia afuera que tú la echas por fuera echarla por fuera para tú que vas a manchar más la llanta simplemente yo por fuera no la engraso la engraso por dentro por los lados que he dicho vale no sirve de nada hacer así aquí nada más en el centro sino uno dos en el centro un poquito y en el lado en el lado simplemente para que se vea bonita no es por otra cosa ya tenemos la cadenita engrasada ahora vamos a proceder a tensarla que ya os digo que está suelta pero no está suelta 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 del todo bueno aflojamos el eje vale aflojamos contra tuerca de un lado vale contra tuerca del otro lado del tensor estamos hablando en este caso al ser el eje se queda bloqueado no hace falta aguantarlo por el otro lado entonces veis las marcas no vamos a ver en el otro vídeo ya lo detalle bien yo lo voy a hacer por las marcas que es lo más rápido para no meternos en muchos jaleos lo hacemos por las marcas en este caso pero en el otro vídeo de engrasa la cadena ya digo yo como lo suelo hacer y es con calibre aquí para que lo quiera saber primero damos la tensión en este que es el que realmente más tensión damos la tensión medimos vamos apretando apretamos medimos giramos las ruedas volvemos a medir ya está bien perfecto vemos las marcas tres grandes gustos vale tres rayas grandes que hace yo que lo que hago calibre y mido distancia con una mano quito complicado vale no esa distancia la que me de aquí la pongo exactamente igual porque porque las marcas 100% exactas no son pero en este vídeo no lo voy a hacer así lo voy a hacer por las marcas entonces una dos y tres grandes vamos para el otro lado vamos a ver una dos y tres grandes perfecto ahora la tensión en un principio está bien vale que hacemos intercalamos entre el plato y la cadena un destornillador vale o algo si metéis algo de plástico se va a partir un plástico duro si es práctico duro teflón algo duro duro mejor para que no marque pero vamos esto vale y giramos que se quede bloquear porque hago esto vale si yo hago esto al meter aquí el destornillador la cadena entre cadena y el plato cuando yo gira la rueda tira de todo o sea digamos que tira hacia allá entonces este lado no vamos a tener problema porque la cadena siempre está tirando pero de aquel lado de este lado de aquí el eje se nos puede quedar desplazado desplazado hacia atrás entonces si no hago eso yo puedo apretar el eje pero está la rueda dobla entonces haciendo eso me aseguro de que en el eje de este lado se pegue al lado del basculante haciendo tope con el tensor vale dinamométrica la preparamos vale vamos preparándola esta era a 105 6 6 aquí vale vale vamos la rueda y apretamos y apretamos vale y apretamos y 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 ¿Veis, no? Perfecto Ya está en su tensión correcta ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Que no se nos olvide Le damos un apretoncito A la que tensa Y luego apretamos La contratuerca ¿Vale? Así que nada Ya tenemos nuestra cadenita Limpita, engrasada Y tensa Limpieza y engrase Cada 500 kilómetros Limpieza, engrase y tensado Cada 1000 ¿Vale? Espero que os haya servido de ayuda Y que aprendáis mucho Nos vemos la próxima Adiós